¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, Puti-Renos? ¡Soy yo, Sonic Chernobyl! ¡He vuelto para traeros contenido al canal! ¡Yuhuu! En fin, hoy vamos a jugar a Sombra el Puerco Spin. Madre mía, el fondo de pantalla Edgy. ¡Oh no! ¡Es el ataque de los periódicos! ¡Sálvese quien pueda! Vamos a ver de qué va este juego. Pues va de Shadow intentando encontrarse a sí mismo a través de sus recuerdos, y hay una invasión y esas cosas. Ah bueno, pero se puede matar gente, ¿no? Sí, se puede matar gente, sí. Chachi Pirulí, oye, yo no sabía que Clara de Heidi podía andar. Ah bueno, pues murió, claro, por mentirosa. Toda la serie de Heidi hay en silla de ruedas a lo... ¡Ay, es que no puedo andar! Pues claro, no se puede mentir haciendo eso. Entonces, pues por supuesto que hay un fin del mundo. Es todo gracias a Clara de Heidi. No mintáis y digáis que vais en silla de ruedas cuando no es así, porque el mundo acabará por mentirosos. Madre mía, esto parece una peli de Michael Bay. ¡Hala, me he quedado ciego! Bueno, pues se ha quedado un día precioso en Townsville. Voy a hacer pis y jugamos. Y allá vamos, de forma emo y solitaria. Bueno, pues en este juego podemos ser malos, buenos o judíos. Señor, ¿se encuentra bien? No puedo mover las piernas. Pues claro, esto ha sido culpa de Clarita de Heidi. Ahora todos serán inválidos y no mueren. Bueno, vamos a otra cosa. ¡Ay no! El puto Sonic no, qué pesado, cállate ya. ¿Por qué dices criaturas negras? ¿Eres racista, Sonic? Muy mal. Vamos a matar bichos. ¡Nya! ¡Ay! Pues no. ¡Ah! ¡No! Creo que ese no ha venido a invadir el mundo, sino a mostrarnos sus pasos de baile. ¡Uy! Qué pena que la haya palmado. Pero, ¿a qué le estás apuntando? Si ahí no hay nadie. Sonic, quiero que mates a un hombre. Demuéstramelo. ¡Hostia! ¿Qué lo ha hecho de verdad? Sonic, eres un asesino, sí. ¿Y tú qué eres? ¿Un Digimon o un Pokémon? Eran uno, dos y tres los soldados que palmaban. Venía sombra detrás y se los cargaba. ¡Pum! A ver, vamos a seguir. ¿Cómo que alto? Sonic, eres el primero que le ha pegado una paliza a uno. ¡Salta, Sonic! ¡Oh! ¡Está aquí otra vez! Sonic, los racistas no caen bien. ¿No te lo ha dicho nadie? ¡Uy, mira! ¡Un coche! ¡Yo quiero! Ahora estamos en GTA Este coche se ve muy feo Le faltan texturas o algo Y es indestructible Como yo Esto más que el fin del mundo Parecen las rebajas del corte inglés Hay que ir a matar ¡Fuera! No sé dónde estoy Pero creo que Sega no pensó mucho en los epilépticos Al hacer este nivel Es demasiado colorido Bueno, ya hemos llegado ¡Ay, Dios! ¡Otra vez el Pokémon este! ¡Cállate ya, pesado! ¡Deja ya de existir, pesado! ¡Uy! Se lo ha tomado en serio ¡Caray! ¡Tan poderoso soy! Vale, con cuidado ¡Me cago en tu pasado, Shadow! Ahí va, es mi amiga ¡Qué coincidencia encontrarte por aquí! Seguro que no me estabas buscando Seguro que quieres algo más de mí Dinero no tengo, soy pobre Es Clara de Heidi Ha vuelto y puede andar Mírala, mírala cómo anda Eres mala Mala y mentirosa El mundo está así por tu culpa ¡Mata al Xenomorfo, Clara! ¡Ay, pero mátale! ¡Hala! Soy cruel y me gusta Es divertido matar soldados inútiles ¡Ay, no un infarto! ¿Y ese quién es? ¿A que me conoce? Yo a ti no te conozco, bicho feo Tenemos que encontrar la sala del ordenador ¡Pues no me da la gana! ¡Muere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha vuelto también! ¡Que le den al cocodrulo! ¡Ay, pero por qué me está hablando! ¿De dónde sale? ¡Sal de mi cabeza, pesado! ¡Es una puerta secreta! ¡Tiene que abrirse! ¡Tiene que haber algo genial detrás, ¿no? ¡Es un puto botón! ¡Uy, qué es esto de aquí! ¡Qué calentito que... ¡Aaah! Y yo me pregunto ¿Cómo llego a los pedales Si esto es una moto de humanos? Bueno, bueno Aquí tenemos a Sonic Pagando por sus pecados ¿Erizo negro? Pero... ¡Vaya! Así que ellos también son racistas, ¿eh? Malditos soldados Ahora no me arrepiento de nada De pegar los cuatro tiros a todos Venid Que no os voy a hacer nada Vamos a hablar tranquilamente De erizo negro a soldados blancos, ¿no? ¡Pues toma! ¡Te parto la cara! Aquí racismo no, ¿eh? Que me cago en todo Bueno, ya está Me he cansado de jugar a este juego Está bien para desestresarse Pero poco más ¿No queríais vídeos míos en el canal de Sergi? Pues ya podéis petar a likes Y compartir esto por todos lados Que yo me entere Vamos hablando, putirrenos ¡Adiós!